¿No les pasa que cuando estábamos en la universidad o en un trabajo y estábamos en un grupo de gente, de compañeros, con el profesor o con el jefe y estaba el jefe de pronto preguntando cosas aleatoriamente en una conversación de algún tema específico y cuando empezaban a preguntarle así a los que estábamos ahí, uno decía uy, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí, que no me pregunte... y le dan a uno nervios, como ansiedad, que por favor no me pregunte a mí delante de toda esta gente. Y esos nervios no es tanto por no saber la respuesta, sino porque la gente se diera cuenta que uno no sabía la respuesta. Ya es donde yo me pongo a pensar, uno sí se preocupa por pendejadas. ¿Acaso esta gente de aquí le paga a uno la renta? ¿Le dan comida? ¿Le ponen comida en la nevera? ¿Le ponen platica en su bolsillo? Por amor a Dios, dejemos de estar pensando y pasar el tiempo de nuestras vidas tratando de impresionar a gente que ni siquiera van a estar aquí el día que nos enfermemos, ni siquiera van a ir a nuestro funeral. Vivan una vida sin estar pensando en qué pensar a gente que ni siquiera importa. Hagan lo que se les dé la gana, sean felices, que eso es lo más importante.